¡Espectáculos! ¿Cómo se sienten al pertenecer a Chicago el Musical? Primero, lo que es Chicago. Chicago es una obra fuera de serio y para cualquier artista es un privilegio estar aquí. Luego, por supuesto, el estar arropado por gente tan profesional como lo es Ocesa. Y por último, estar rodeado de todo este enorme talento. Me siento sumamente orgullosa, honrada y muy feliz. Todo junto, ¿eh? Nervios, emoción, compromiso, oportunidad, orgullo. Creo que la verdad es que en un principio el taller y mi audición iba para otro personaje. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer Roxy Heart, que tiene mucho más desempeño, tal vez en una faceta que me saca de mi zona de confort, que a lo mejor no es el baile, es la cuestión actoral, siento un compromiso enorme con esta familia que me está dando la oportunidad de generar este personaje, de darle vida, de divertirme, de crecer. Siento infinitamente agradecida y honrada porque soy amante de lo que hago. Cada proyecto para mí es un sueño hecho realidad, cada proyecto es una oportunidad de estar en el escenario y de vivir cosas nuevas. Y que Morris me haya dado la oportunidad de invitarme a todas estas obras y jugar con todos mis amigos y con gente que admiro tanto, me encanta. Después de más de una década, Vivi Gaitán comenta por qué decidió regresar a los escenarios. Muchas veces llegan las propuestas y no es el tiempo indicado. Todas las decisiones que he tomado, sin duda y valga la redundancia, las he tomado yo, asumiendo los riesgos que eso conlleva. A veces he tenido que sacrificar algunas cosas, a veces no. Pero en este momento, repito, hacer Chicago es una prioridad y tengo el apoyo de mi familia, que es muy importante para mí. En la conferencia, María León, que interpretará a Roxy Hart y Pedro Moreno, que le da vida a Billy Flynn, comentaron sobre la preparación y acerca de su personaje. Un personaje que han hecho otras personas no es como cargar muertos sobre la espalda. Yo siento que no es, si no estaría cargando hasta Chita Rivera, imagínate, el compromiso. Entonces, hay mucho aprendizaje. Me he visto todas las versiones. Es un personaje muy sincero, aunque ya van a ver que sí es diabólico. Es un personaje que se toma muy en serio su trabajo. Él no le gusta perder, él no pierde y lo va a demostrar en el escenario. Es un cínico encantador, diríamos así, y estamos trabajando en eso hoy.